Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy probamos el proyector de la marca Wimius. Cuesta 290€ y aquí estamos proyectando en la pared de mi habitación. Os dejo el link de compra en descripción. El link más barato en descripción. Ahí detrás la proyección. La verdad es que me gusta mucho cómo proyecta súper grande la imagen. Literalmente el tamaño de la puerta que tenemos a la derecha. La verdad es que puedes jugar al FIFA, ver películas, ver partidos en directo. En esta ocasión estamos jugando al FIFA al lado de la UEFA Champions League. Y ahí está mi cama del estudio. La lámpara no la he quitado porque es para hacer la prueba de cámara. En mi caso tengo la pared un poco sucia, pero bueno. Que la prueba de proyección es brutal. Un proyector con lúmenes, como Dios manda. Y calidad-precio... Ahí está, Vinicius. Pues calidad-precio bastante guay. ¿Qué os parece? Dejadme en los comentarios vuestras preguntas. Me decís qué opináis del producto. A mí me gusta bastante. Ya os digo. Estamos en el descanso del FIFA. Jugando aquí brutal. Sí que os recomiendo que el sonido lo manejéis aparte. Que el sonido cojáis cualquier... No sé, que el sonido cojáis cualquier otro tipo de dispositivo porque aquí... Mejor... Ahí está. Mejor pillar... El sonido de referencia es un poco malo. Bueno, enlace del producto en descripción. A mí me gusta bastante. Voy a probar todos y cada uno de los productos de proyección. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Guau, brutal. Qué virguerías hace, eh. Mira, ahí tengo la pared sucia. Y por eso se queda un poco borroso. Pero bueno, está guay. Mira, en realidad se ve así. Si subimos esto, mira. La puerta... Compara el tamaño, eh. Brutal. Se ve así. Súper satisfecho, eh. Súper satisfecho. Madrid-Barça. A ver si marca al Madrid. Estoy aquí esperando a que marque al Madrid. Bueno, nos despedimos. Me he quedado a ver si marca el Real Madrid al Barça. Os dejo con el producto en descripción. Chao.